La barbaridad hoy que invitaba al programa, decía, los esperamos esta noche en los especialistas con coronavirus. No, a ver, nuestros especialistas no tienen coronavirus, ni queremos que tengan, son conocimientos sobre el coronavirus. Y lo peor que te puede pasar es que te digan, no lo digas, porque al momento del aire, claramente lo puedes decir, pero no. Coronavirus con las y los especialistas, tenemos a nuestra última, ya la presumías un montón, le echaste un montón de flores. Soy su admirador, soy su fan. Sí, seguro que no eres el único. Y es un tema súper importante, hemos hablado un montón de la pandemia, pero a la par se lleva a cabo una infodemia. No se lleva a cabo, estamos lidiando contra una infodemia, una palabra con la que no estamos muy familiarizadas y familiarizados, al menos yo no lo estaba. O sea, epidemia de información y luego pues mucha información que hay que decir, pues no es buena, no es neta, es más bien fabricada y, ah, como les gusta a los fabricantes de noticias falsas divulgarlas. Y un poco la idea hoy es, pues uno, cómo protegerse también, cómo volverse inmune frente a la angustia, el estrés, la tontería, la estupidez que provoca esa información falsa, sin por ello descalificar a las redes sociales y las ventajas que tienen justamente las plataformas que hoy nos permiten mantener humanidad, aunque no física, sino virtual. Felia Pastrana, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, muy bien, en casita, manteniendo su sana distancia de ustedes. Otra de las virtudes de las redes sociales y la tecnología, Ofelia, bienvenida. Muchas gracias, este, qué bonito por hablar justo de este tema porque este tema es y ha sido mi trabajo por los últimos 12 años, entonces que ahora sea tan centro en lo que está sucediendo me parece bonito de vivir. Muy bien, pues estamos realmente volviéndonos virtuales. Algo nos sucedió que estamos dejando la ciudad física para pasar a la ciudad virtual de manera estrepitosa. Pero bueno, hay varias preguntas, Ofelia, que te ponemos una tras otra antes de continuar esta conversación y escuchar tus respuestas. Buenas noches, Ricardo, Luisa. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo creamos conciencia en la población de que estamos viviendo una etapa grave y que debemos prevenir el incremento en los números de contagio? La gente no está entendiendo y sigue saliendo a las calles. Hola, Ricardo, Luisa, buenas noches. Oigan, tras la situación que se vive del personal médico agredido por posible contagio de COVID-19, ¿cómo creen que podamos hacer para que la gente deje de creer en mitos o en fake news en redes sociales? Buenas noches, Luisa Cantú. Buenas noches, Ricardo, Rafael. Gracias por el espacio. Mi pregunta es la siguiente. El incremento en consumo de medios de comunicación, ¿podemos considerarlo como una buena aportación de la población? Gracias. Ofelia, tienes la palabra. Pues me da un poco de bonito saber que ahora ya sabemos que hay un tema de noticias falsas, porque no es culpa de las redes sociales. De hecho, en la crisis del 94, bien que andaban los medios gritando a todos lados que venía el chupacabras, ¿no? Y ahora tenemos, y esto lo comencé a ver la semana pasada, un boom de noticias falsas también por parte de medios que yo honestamente consideraba medios de buena reputación, pero comenzaron a hablar de repente del hombre lobo en Chiapas y que la NASA había unos ovnis y que viene un meteorito. Y para mí esto, de cierto modo, también es un poquito de responsabilidad del lado de quien publica. Pero el tema con las redes sociales es que primero hay que definir cuáles, ¿no? O qué son? O por qué. Porque WhatsApp es una red social y pensamos que es solo un mensajero, pero la gente lo usa como estrategia. Y como en redes sociales tú no puedes controlar lo que se dice porque no le pagas, perdón la palabra, el chayote a alguien y se coordina un mensaje, lo que hacen es inundar. Entonces tira mensajes por todos lados y tenemos un problema, y esto es mundial, esto no solo es México, donde hay muy poca cultura de la lectura crítica. Entonces yo quiero nomás dejarles ahí un consejo acerca de las noticias falsas. Si la noticia te incita a que la compartas o a que sientas rabia, furia, miedo o algunos de estos sentidos que dices necesito ya pasársela a alguien, lo más probable es que haya sido diseñada para que tú la compartas. Y es parte de esta estrategia de justo la infodemia, de vamos a bañar de cosas por ahí el internet y que la gente no sepa dónde es arriba y dónde es abajo, que lo de derbez pasó o no pasó, que esto en este hospital se dijo o no se dijo, que eso es por diseño. Y es triste porque hay que pensar que entonces quiere decir que hay jugadores políticos que están pagando por esto. ¿Me explico? De todos lados, o sea, no quiero señalar a ningún partido. Esto es algo como que es raro, es como quieren destrozar la existencia y el uso de lo bonito que pueden ser las redes sociales. Pero el problema aquí es una falta de lectura crítica, porque por fuera de las redes también están los tierraplanistas, los antivacunas, ¿saben? Esto es algo más grande que solo las fake news en Twitter. Sí, como bien decías, en realidad las redes sociales son la herramienta, el mensaje lo hace alguien, ¿no? Con una intención. Esa es la diferencia entre un error de un medio de comunicación y una fake news. Yo quería preguntarte, aprovechando tu expertise, Ofelia, sobre un tema que estuvo bastante viral hoy y es los datos abiertos de movilidad que publicó Apple, ya se habían publicado los de Google. Esta onda de se está usando nuestra ubicación en las redes, en nuestro teléfono, para medir la movilidad. Es decir, el lado A, el lado bonito, es claro, podemos detectar patrones de conducta y focalizar políticas públicas, ¿no? Si la gente está yendo al parque, pues voy al parque y hago conciencia ahí. Pero el lado B puede ser un precedente peligroso de violaciones a la privacidad. Sí, la verdad es que justo lo que están haciendo todos modos es tomar información que de todos modos ya era pública por diseño. Es como ir a pararse en la calle y comenzar a tomar nota de cuántos coches pasan, ¿no? Pues nos están pasando, solamente que los contaron y ahora tenemos programas y tenemos hardware que pueden medir eso, ¿no? Básicamente están levantando cuántas IP se conectan a esta antena, cuántas se conectan a esta, cuántas se conectan a esta y luego nos están dando estos datos y nos da un poquito de miedo porque de verdad que si hay mucha gente que, no sé, como que no está tan segura de todo lo que está haciendo tu teléfono por ti con tu privacidad, que tú misma entregaste. Cada que tuiteas, dices, aquí estoy, a menos que hayas deshabilitado la opción. Cada que pones un mensaje en cualquier espacio de mensajería que ponga su punto de ubicación, ahí va. Las fotos también, cuando las subes a redes sociales, suben con ubicación. En Instagram tú puedes ir y ver, ah, mira, aquí esas son las zonas donde esta persona está subiendo fotos, porque como que tampoco nadie se toma la labor de deshabilitar y desactivar estas cosas. La pregunta es si quisieran hacerlo, porque también muchas personas pues como que dicen, bueno, yo no tengo nada que esconder, entonces pues seguiré compartiendo, ¿no? Yo creo que es bueno que podamos tener estos datos. Sí da mucho miedo el pensar qué más están observando estas personas acerca de nosotros y nosotros. Pero en últimas, en este caso en particular, yo abogo hacia el poder de análisis que nos están regalando. Además, porque yo creo que, a ver, si de verdad nos estuvieran espiando de nombre y apellido y tú estás ahí en tu casa, no estarían publicando los datos, ¿me explico? Bueno, hablan los epidemiólogos, Ofelia, de este fenómeno que se llama la inmunidad del rebaño. Es decir, que si un número suficiente de personas, logramos hacer anticuerpos, pues le vamos a acercar al virus. Y yo tengo la sensación, perdón que utilice la metáfora, que traemos inmunidad de rebaño frente a la información. Es decir, ya nos saturamos. Y esto es un riesgo, porque pues para poder cuidarnos, necesitamos saber qué está pasando, qué viene, cómo van los números, qué está funcionando, qué no está funcionando. Y déjame decirlo más fuerte, nada más valioso hoy que el pensamiento crítico. Y ese se alimenta con buena información. ¿Cómo hacerle con este fenómeno extraño? Necesitamos más información, pero ya estamos hasta acá de tanta información. Y además, para rematar en este desorden de mensajes y de la infodemia, los medios tradicionales, quienes deberían de tener la obligación de verificar, desmentir, no siempre lo están haciendo y a veces de verdad que muestran un poco su intención o urgencia de necesitar visitas y tráfico a sus sitios. Porque la verdad del cuento es los medios de hoy en día se comunican y viven gracias a las redes sociales. A fin de cuentas, yo estoy viendo esta transmisión en YouTube y muchos medios grandes, masivos, viven en digital. Y sí, imprimen un periódico y sí, tienen un noticiero que pasan por la tele abierta. Pero la verdad es que el grosso de su tráfico está todo en digital. El problema es que tienen el 10 por ciento del alcance que un youtuber establecido y son medios masivos. Y entonces el tema es que queda como la duda de y entonces quién está verificando esto? Quién nos está como quedando la verdad y la razón? Y no hay sistémicamente hablando ningún incentivo en ninguna esquina para que alguien lo haga. Es altruista. Sabes, los medios necesitan tener más clics. Los youtubers necesitan tener más visitas e interacción. Sabes, como que hay que romper con eso, pero y la publicidad y la publicidad y los ingresos en caída. Además, con qué pagas la verificación? Pues si la verificación no es gratis. Exacto. Entonces, con más desespero. Así que el único tema aquí es que yo siento yo no yo no puedo culpar a nadie cuando. O sea, pensando desde el punto de vista de un estratega político es pues nada, no nos queda otra si queremos mover estos mensajes por aquí, por allá. Aunque podrían amablemente en épocas de crisis y pandemia no estar jugando a tanta politiquería, por ejemplo. Pero a ver cómo te explicas, Ofelia, que lo que sí traes es un crecimiento impresionante de las visitas a los medios de lo que llamamos medios convencionales. Es decir, si hoy tú ves esos periódicos a los que has hecho referencia, canales como este que traen un vuelco. La gente se está saliendo de las benditas redes sociales para en este momento pues acudir a los medios profesionales y todos los profesionales que se dedican al periodismo. Sí, la verdad es que desde, por ejemplo, desde el punto de vista de la diversidad, yo le tengo también tantita como distancia a los medios tradicionales porque me consta que no investigan y no trabajan mucho. Pero esto cuando hablo con la diversidad, entonces yo los traigo muy como rotos en mi corazón de bueno, si ni siquiera se toman la labor de investigar esto, tampoco como a confiar con los temas de ciencia. Pero en la octava no, ¿verdad? A nosotros se nos excluye. La octava no, la octava es casa para mí. Gracias. Pero esto es que también justo se han encargado de irle como quitando así como piquitos a su credibilidad en una esquina y en otra y eso hace daño. Pero no quiero culpar solo a los medios o hablar de los medios o decir yo creo que en últimas lo que hay que trabajar en la lectura crítica. Yo creo que tenemos que sembrar una cultura de la verificación propia. Si usted ve un mensaje que es para compartir, respire y verifique usted. Y el problema es que se verifica por comité. De hecho, las redes sociales tomaron un poquito de responsabilidad en esto. Por ejemplo, YouTube, todos los videos que tenían que ver con el COVID. Ahora ponen un aviso abajo que dice si quiere la información, ve acá a la fuente, a la OMS. Lo mismo Twitter también, como que ya dijeron, no, ¿saben qué? Miren, hablen con los que sí saben, porque también hay un negocio inmenso de publicar noticias que llevan tráfico a videos así chiquitos, súper falsos. Y de nuevo, eso da dinero. Entonces, sistémicamente hablando, eso va a estar ahí siempre. Y hay que aprender que eso va a estar ahí siempre. Pero lo bueno todavía también va a estar ahí. Luisa, que tú ya te dices porque soy su fan. Por supuesto. Exacto. Insisto en que sé que no estás nada solo en ese tema, Ricardo. Ofelia, pues muchísimas gracias. Yo no puedo más que estar de acuerdo contigo. Tenemos que, digamos, agudizar nuestro sentido de la verificación. Y creo que contrastar fuentes e ir siempre a la información original es justo la labor de los medios tradicionales o de periodistas que sí han hecho una carrera de ello. Quizá que la sociedad tenga esta herramienta también nos va a ayudar a luchar la pandemia. Entonces, pues ya sabemos cómo. Y podemos tener recomendaciones en tu cuenta, Ofelia, arroba, of course, O-P-H-S-C-O-U-R-S-E. Of course. Yo soy comediante, entonces también desde ya les digo que no buscan contenido serio en mis redes, pero si se quieren dar una pasadita, muchas gracias. Y vamos a seguir dando lata porque aquí estamos tratando de construir una amplia comunidad que pueda acompañarse de manera informada, bien informada en esta epidemia. Gracias, Ofelia. Y pues gracias a ustedes, un abrazo. Y pues gracias a Gabriela Herrera y a Julio César Reyes por su talento puesto en este programa.